crear algún tipo de obra en cualquier medio un producto que pueda ser considerado como tu obra maestra el fruto de años de esfuerzo de tu vida y que se asocie de buena manera con tu nombre asumo es el gran sueño de todo artista sin importar si es escritor director bailarín pintor o lo que caiga pero bueno eso evidentemente toma mucho tiempo de práctica planeación desarrollo y demás y vamos a decir que no todos los artistas siempre tienen todo el tiempo que pensaban para desarrollar sus obras después de todo no sabemos en qué momento la muerte nos va a sorprender en cada esquina y ahora como ya saben a mí me gusta ser negativo y verle el peor lado a todo vamos a ver una pequeña recopilación de productos que sus creadores dejaron inconclusos algunos de ellos se terminaron póstumamente de buena manera pero en general sus creadores pasaron a mejor vida y no vieron el final no así que sin más preámbulos comencemos me llamo world he robado princesas a reyes abólicos incendié la ciudad de trevón he pasado la noche con felurian y despertado vivo y no sé si y hablar de una pieza musical clásica quizás se sale un poco de el tema del canal o lo que yo toco pero es que honestamente esto se usa como ejemplo de eso algo que quedó inconcluso el requiem de mozar bueno la historia es simple al morir el 5 de diciembre de 1791 mozar dejó su pieza inconclusa se cuenta que su mujer por expreso deseo de mozar buscó a un compositor que acabara la obra el elegido fue frank sabía sus mavar sus 9 como se pronuncia su nombre quien era discípulo de mozar muchos piensan que de hecho frank fue nombrado por constance en un intento de acreditar todo lo posible la obra a nombre de mozar y de hecho hay mucha polémica con esto y hay quienes dicen que de hecho mozar no avanzó nada realmente con el requiem también quien terminó el requiem a veces es tema de debate de hecho en la película de amadeus creada por milos forman que es muy polémica se muestra que fue esa hileri quien completó la obra de mozar actualmente se sabe que él quiere la sequenite y parte del orfetario fueron creados por mozar pero al final la mayor parte del orfetario y los movimientos siguientes y tuvieron que ser creados póstumamente mal que bien el requiem de una forma u otra es una pieza icónica de la historia de la música me sorprendería que hubiera alguien tan inculto que no sepa o no se imagine cómo suena esta obra y repito cuando se habla de obras inconclusas del requiem sale a colación y por eso le tenía que dar el quinto puesto de la lista me llamo world he robado princesas a reyes agónicos incendié la ciudad de trevón he pasado la noche con felurian y he despertado vivo y cuerno la fantasía este género tiene algo interesante y es que quizás por influencia de tolkien o algo por el estilo tiene la manía de crear sagas si no es que no puedas crear un mundo de fantasía con novelas o cuentos como lo hicieron por ejemplo robert y howard y otros autores pero crear la gran y larguísima saga de fantasía es a lo que la mayoría de los autores aspiran y miren que una de las más largas al menos en la historia central es sin duda alguna la rueda del tiempo de robert jordan una saga que engloba más de 10 libros todos ellos considerablemente largos eso hay que decirlo esta saga es más larga que harry potter y el señor de los anillos juntos de hecho creo que esas dos sagas juntas hacen a duras penas como los primeros 45 de como 15 libros y bueno es que lo que se maneja aquí es increíblemente complicado hay muchos elementos de diferentes culturas de hecho hay un choque muy fuerte entre culturas europeas y asiáticas choques de culturas budistas y demás mucha dualidad del bien y del mal y un lore de dioses que miren me tomaría horas y horas hablar de esto es una obra vastísima y eso es decir poco si no es la saga que se puede decir que tiene más libros repito pues hay cosas como dragon lance que nunca acaban o warhammer pero esta es la saga central escrita por un solo tipo que más más libros tiene y evidentemente robert jordan se quedó corto de años de vida al momento de intentar terminar su saga es curioso jordan no murió muy joven falleció con sólo 58 años de edad sin embargo se le había diagnosticado a mi ley dosis y eso tengo entendido es una enfermedad bastante compleja y difícil de tratar de hecho se los dice alguien quien estaba en su fanbase como desde 2003 cuando empezó el internet jordan no tuvo ningún tapujo en anunciar que le quedaban pocos años de vida y que quizás no iba a terminar la saga antes de fallecer afortunadamente él fue juicioso y escribió un largo resumen de todo lo que tenía que pasar anotaciones muy complejas de lo que iba a suceder y nombró a brandon sanderson el creador del cosmer un amigo personal y que se había nombrado un gran admirador y seguidor de la saga para que escribiera el último trecho de la misma y eso fue lo que pasó jordan murió después de diez libros dejando la trilogía final de esta larga saga en manos de sanderson quien se encargo de desarrollar todo aunque eso sí el epílogo y muy emotivo por cierto quedó en manos de robert jordan podemos decir que todo llegó a buen puerto sin embargo fue lamentable que jordan muriera relativamente joven sin ver hasta dónde pudo haber llegado su saga y también es lamentable que bueno jordan tenía planeada ya una saga de precuelas la cual en palabras de sanderson nunca existirá porque porque no hay suficientes notas de lo que jordan estaba planeando para poder completarla correctamente y bueno pudo haber sido una tragedia mucho mucho peor como seguramente van a ser canción de hielo y fuego y las crónicas del asesino de reyes porque si sabes del tema sabes que patrick raufus y martin se van a morir antes de acabar esos pinches libros admítelo pero bueno mientras tanto la rueda del tiempo se queda con un puesto en la lista me llamo quote he robado princesas a reyes abólicos incendié la ciudad de trevón he pasado la noche con felurian y he despertado vivo y cuerno si ya sé que muchos me van a estar diciendo charlie está hablando de un manga que está mal con este mundo y cuando se va a acabar bueno entramos en materia para quien no lo conozca berserk es un anime bastante grimdark de kentaro miura es una obra sumamente oscura en la cual seguimos a got un cazador de demonios en un mundo estilo conan pero a la décima potencia quien busca venganza contra griffin el antiguo líder de la banda del halcón azul ahora convertido en fento un dios que puede controlar la gravedad cuál es el punto de interés de este mundo bastantes uno es que el autor no se mordía la lengua una persona no puede saber realmente que es fantasía oscura violenta escrita sin tapujos y no sólo la violencia a lo pendejo por el gusto de serla como un libro splatter de hoy en día sino de verdad una violencia psicológica bien fundada que te puede destrozar por dentro si realmente no conoce berserk además que la construcción de mundo y personajes que tiene es muy interesante digo me convencieron de avanzar con esto y vaya que es bueno lo que pasó bueno se lo estarán imaginando la historia es larga y el chinito de muyura tampoco es que escribiera bastante rápido digo esto empezó a publicarse tengo entendido corríganme otaku si me estoy equivocando en 1989 y no se había terminado todavía básicamente unos 30 años dibujando le guionizando la no se acababa y lamentablemente bueno miura murió antes de poder acabar la razón por la cual ya no lo quise seguir y sigo diciendo que como tal nunca he leído un manga completo porque si te lo preguntas a duras penas me quede en el huevo del rey pero eso es otro tema el caso del asunto es que bueno afortunadamente para bien o para mal la saga no se va a quedar inconclusa tengo entendido que el autor koiki moiri de quien no tengo ninguna referencia que era un amigo personal de miura va a terminar siendo el sanderson japonés y acabando la obra ahí el día que acabe me avisan que tal que doy a ver si me animo a seguirla lo dudo pero bueno esta es otra tragedia bastante grande sobre todo por el tiempo que se estuvo desarrollando la obra y le doy un puesto más en la lista me llamo quote he robado princesas a reyes abólicos incendié la ciudad de trevón he pasado la noche con felurian y he despertado vivo y cuerno hay la saga milenium está lamentablemente creo que no es tan conocida pero vamos al caso la saga milenium también conocida como los hombres que no amaban a las mujeres o la chica del dragón tatuado que creo es el nombre que la mayoría ubicará que es una saga de libros de origen sueco que fue creada por street larson un conocido periodista y escritor de aquel país esto es básicamente una saga de novelas policíacas en las cuales seguimos principalmente a lisbeth salander la mencionada chica del dragón tatuado una hacker y aparentemente chica autista de corte gótico y que puedo decir que es una chica verdaderamente única y diferente quien se embarca en una serie de aventuras detectivescas junto al periodista y dueño de la revista milenium michael block beast o como diablo se pronuncie su nombre los cuales inician primeramente una investigación contra el empresario sueco hans erin wernestrom lo cual a su vez les lleva a investigar el oscuro pasado de la familia banger y bueno a partir de eso se crea una dinámica muy interesante de un amor un tanto tóxico entre michael y lisbeth y que van viviendo aventuras lamentablemente leer son sólo pudo terminar tres de siete novelas que se habían planeado para esto y peor aún que ni siquiera las vio publicadas las entregó a su editor para que se hiciera el trabajo de edición maquetación y demás pero falleció antes de que la primera saliera de hecho son obras póstumas se hizo una trilogía de películas suecas muy recomendables y una pésima película estadounidense y bueno hasta ahí quedó la trilogía salió bastante bien eso cuando menos hay que decirlo un par de cosas que decir acerca de cómo el misterio se resuelve sólo en la primera novela pero eso lo dejamos para otro día el caso del asunto es que bueno nunca sabremos el final de la saga o cómo se iba a desarrollar y aquí la editora lamentablemente no quería desperdiciar la oportunidad de hacer cochino dinero con el nombre de un hombre muerto así que contrataron a otro escritor y periodista david langgranchard del cual tampoco tengo muchas referencias para seguir publicando novelas si básicamente eso no he leído y realmente no creo que nunca lea las novelas sin Larson por ahí tengo entendido que no son tan buenas pero tampoco es que estén tan mal pero bueno Larson no pudo completar ni la mitad de su etalogía y bueno su editorial cuando menos esperó a que su cadáver estuviera podriéndose para profanar su tumba más de lo que puedo decir de algunas otras empresas y la saga milenium se queda con el segundo puesto de la lista me llamo quote he robado princesas a reyes abólicos incendié la ciudad de trevón he pasado la noche con felurian y he despertado vivo y cuerno charlie estás loco estás drogado que 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 como pones a tolkien en el primer lugar la trilogía del señor de los anillos está completa existe el hobbit que está mal contigo muchos están pensando eso verdad pues es que hecho la saga del señor de los anillos y el libro del hobbit mi querido amigo es sólo una parte pequeñísima de todo lo que tolkien había planeado para su legendarium para su tierra media tolkien dejó muchas anotaciones cuentos cortos y cosas regadas por ahí antes de morir de hecho existen este es una compilación de cuentos inconclusos que su hijo christopher tolkien se encargó de encontrar más o menos terminar y se publicó de hecho la mayor parte realmente de lore de la tierra media y demás no viene de la trilogía del señor de los anillos ni del hobbit sino de todo lo que tolkien dejó desperdigado por ahí y es bastante lamentable ya que si eso fue lo que se quedó sin terminar bueno hay que preguntarnos todo lo excelente que el señor no pudo materializar es un caso un poco menos lamentable porque cuando menos la aventura de la comunidad del anillo para acabar con un saludo si llegó a buen puerto pero dándonos cuenta del gran cantidad de material que habría para que se hicieran buenas adaptaciones y si te estoy mirando a ti amazon bueno esto se suma a la larga lista de autores que lamentablemente se pusieron a huevonear en vez de escribir y otra vez te estoy mirando a ti patrick rofus y le daré el primer puesto de la lista y bueno chicos eso es todo por ahora díganme otros autores de cualquier tipo películas y demás que se murieron y dejaron todo inconcluso déjenme sus opiniones en la caja de comentarios y si el video les gustó de en la que compartan yo soy John Mustaine nos vemos en la próxima